Marta Erika Alonso Entrevistada al salir de una audiencia con cinco de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TPJF, dijo ser respetuosa de las instituciones por lo que Acataremos el fallo que el tribunal resuelva. Alonso Hidalgo y el presidente nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza, se reunieron con los magistrados para exponerle sus argumentos legales sobre el caso. Previo que el pleno del órgano jurisdiccional analice y vote el proyecto de resolución del magistrado José Luis Vargas Valdez quien propone que se anule la elección, la virtual gobernadora electa de Puebla afirmó que confía en que el pleno del tribunal tome la mejor decisión, votaron por y se ganó a la buena. La primera, refirió que la audiencia con los magistrados expusieron y defendieron lo que, se ganó a la buena y democráticamente, y recordó que más de un millón de poblanos votaron por ella y que la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar es de más de 100.000 sufragios. Ante ello, aseveró, nos vamos tranquilos, porque nos escucharon con atención y confiamos plenamente en las instituciones y en que esto se resolverá conforme a derecho. Por eso, su encuentro con los magistrados la excandidata de la coalición por Puebla al frente indicó que sólo se reunieron con cinco de los siete magistrados, debido a que Felipe de la Mata Pizaña y Reyes Rodríguez Mondragón no se encuentran en el país. Aclaró que aún no hay fecha para que el Tribunal Electoral Federal resuelva el caso, pero, hicimos un llamado a que pueda ser lo antes posible, debido al clima social que se está viviendo en Puebla. A su vez, el presidente del partido Acción Nacional, PAN, Marco Cortés, manifestó el total apoyo de su partido a Marta Erika Alonso y dijo que acudieron con los magistrados a exponer sus razones jurídicas y políticas, además de expresarles nuestra confianza de que resolverán en apego a la legalidad, el voto debe ser respetado. También pidió que, se respete el voto y que no se marque un pésimo precedente, pues un precedente de esa naturaleza sería delicado en el país para la democracia. Una hora después de que salieron los panistas, llegaron los representantes del PRD, encabezados por su dirigente nacional, Ángel Ávila Romero, para sostener una audiencia con los magistrados sobre el mismo caso de la elección de gobernador de Puebla. ¡Gracias!